Hay un tercer comunista en la Secretaría de Educación Pública. Luciano Concheiro, al igual que Marx Arriaga y Zadilo Aiza, también está involucrado en la creación de los libros de texto que la SEP piensa distribuir en este ciclo escolar 2023-2024. Es subsecretario de Educación Superior e integrante del Partido Comunista Mexicano desde 1967, quien afirma que festejar el comunismo desde nuestro país parece esencial. Además, tiene una visión retrógrada sobre un modelo educativo que ha demostrado un fracaso absoluto. Los ejemplos de esto son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Soy Cintia López, yo Influyo.